Hola, Paradoxa. Hola, Gualdemar. ¿Todo bien, Gualdemar? Ok, yo bien. No, primero, primero de todo... Estás como disperso, estás como disperso. No, voy a hacer high five. Hoy estoy muy preocupado. Estás preocupado, sí. Traje noticias del hostel. Ajá. Y quiero preguntar algo, pero antes high five, Lu. Choque los cinco. High five y también low five. Abajo, eso. Ah, quería saludar al chico. Qué genio, Gualdemar. Siempre con la buena onda. Y hoy, ahora el clima está para ojotas de alguna manera. Sí, ya hacemos el fin de semana, sí. Me dijeron amigos de hostel que yo anuncie en radio que hostel fue bautizado. Ah, tiene nombre. Tiene nombre por homenaje al día, el domingo. Ajá. Domingo hicieron, yo estuve aquí fin de semana, no... Sí. Iba a ir a Belville, ahí de... ¿De qué más? ¿Qué más? Sí. Pero no estaba, ¿qué más? Me dijo. Nunca está, ¿qué más? No, nunca está. Nunca está, ¿qué más? ¿Y qué pasó? Quedé y yo dije, pero José no tiene nombre. Bueno, domingo ponemos nombre y le pusimos chinga tu madre. Bueno. Y creo que es un nombre que representa todo lo que es el mundo de la... Perdón, estoy leyendo acá, me dieron el nombre. Y se anotaron como un... Nombre que representa el mundo de los hostels. ¿Léelo de nuevo? Nombre que representa el mundo de los hostels. ¿Qué representa? Representa el mundo de los hostels. Chinga tu madre. Bien, ahí está, está lindo. Se escribió un amigo de ahí, un Colombia del hostel. Ajá. Me dijo, ve y lee eso. Y bueno, yo quería nada. Bueno, está bien. ¿Qué les parece? Aparte se tomaron el trabajo de escribir algo. Hicimos un día especial, día de madres. No hay madre en hostel porque estamos todos hijos. Claro. Hicimos día especial de madres y nos juntamos a mandar mails a madre. Qué lindo. Yo mandé email a mi madre. Sí. Y todos veían atrás y agregaban cosas. Y así cada uno a la madre de todo. Qué lindo, qué ceremonia de golpe, ¿no? Con emojis, cosas así. Con cadáver exquisito, email. ¿Qué? ¿Cómo qué? Bueno, no importa. Sí, sí, no importa. Pero qué lindo, bueno, esta ceremonia. Estuvo bueno, fue día de cosas. Y después de eso yo quería, ¿recuerdan Mariel? Sí, tu amiga nutricionista. Va, que estaba estudiando. Mi girlfriend. No, no, no es. Más que amiga. ¿Pero que pasó algo? ¿Pasó algo? Friend es amiga, ella es girlfriend. Pero le diste un beso, algo. Yo fui y me reuní con ella domingo noche porque el lunes feriado. Tarde. Tarde, domingo muy tarde a la noche, muy tarde. Sí, y yo quería romper con ella, pero no me dejó hablar. Me dijo, Waldemar, estás invitado a la bajada de nutrición. Ah, mira. Y me dijo que era ahora en noviembre y que ya estaba todo armado y es en la UI. Ajá. Sí. Y yo no pude decir no. Y no pude decirle que yo no la quiero, que yo quería que ella sea mi novia y ella experimenta conmigo. Y me pesó. Me dijo que soy bien de peso. Me dijo que me cuide hasta bajada y en bajada podía tomar alcohol y que ahora no tome alcohol. Ah, te tiene muy controlado. Igual. Porque quiere controlar dos semanas, tres sin alcohol. Waldemar, no pienses que es tu novia porque me parece que no lo es. Me parece que está aprovechando a... No, yo fui, yo fui, yo explico. Sí. Yo fui a break up with her. O sea, yo quería break up. Pero ella invita y yo digo que no. Entonces seguimos siendo... Pero no, pero te invita... Seguimos pareja. A eventos que invita a otra gente, no es que es una cita. Pero el problema es que vos estás... Me dijo, no tomes alcohol y luego, o sea, como que después ella me va a presentar a Waldemar, a todos los compañeros y me va a presentar. Me va a presentar en bajada. Claro. Pero me interesa. Como experimento de ella, como que ella con eso... Y si con eso está probando todas las materias de nutrición. Eso es como muy feo. Algo así, como que me presenta con profesores, me muestra que ella sabe conmigo. Bueno, Waldemar, pero una pregunta. Ustedes se besaron, hicieron algo más. Pasó algo. Estuvieron de estar. Estuvieron de estar. Yo con ella. Con ella. Sí. Todavía no. Bueno, listo. Ahí está. No son novios, no son nada ustedes. Not yet, pero compartimos mucha comida saludable. Sí, bueno, eso sí. Esa cuestión amistosa, qué sé yo. Sí, eso es parte del programa de estudios que debe tener la carrera. Pero, ¿qué dicen? Yo quiero preguntar qué recomiendan ustedes y un advice de ustedes. Y nosotros ya te venimos diciendo, creo que... Pero voy bajada y muestro mi... ¿Dejo de tomar alcohol hasta bajada? No, la bajada falta un montón. Sí. Agarrá esta semana, vas y le das un beso. Y listo. Seguí el consejo de Gaby. Se ve ahí. ¿A Mariel? A Mariel. Ah, ¿y alcohol tomó? Alcohol toma igual, no pasa nada. Porque yo necesito para dar beso alcohol. Sí, para que se blanquee la situación. Sí, tomar alcohol y después le das un beso y ya está listo. Y ahí ves si la cosa va o no va y listo, va a estar... A nosotros nos parece que va para otro lado la cosa. Por eso, listo. Bueno, yo voy a hacer eso y después cuento. Bien, perfecto. Creo que la veo mañana, no, porque rinde. Casi últimas materias, pero jueves. Bueno, no nos importa. No nos importa el cronograma de Mariel. Trajiste música para el hostel. Sí, porque yo estaba enojado, muy enojado y dije, vamos a escuchar Mueran Humanos, que es banda nueva, o más o menos nueva, que son argentinos que se conocieron en España y viven en Alemania. Y es muy raro y es... Nada, escúchenlo.